Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Miguel Ángel González y en este taller me he propuesto enseñaros a describir. La descripción es una herramienta que de manera natural todas las personas que escriben la utilizan. En algún momento cualquiera de vosotros de vosotras ha descrito un personaje o ha descrito una localización, pero veremos que la descripción va mucho más allá de eso. Conoceremos todos los tipos de descripción que existen, veremos los pros y los contras de cada una de ellas y además aprenderemos algo que para mí es muy interesante, que es a describir aquello que es intangible. Las emociones, los sentimientos, todas esas cosas que nuestro personaje va a sentir, que nuestro personaje va a necesitar transmitir, pero que al no ser un objeto físico siempre tenemos esa dificultad de cómo podemos definirlo. Así que como veis es una herramienta muy potente, una herramienta muy poderosa y que como os decía seguramente todos ya conocéis o ya habéis utilizado en vuestros relatos o vuestras novelas, pero el objetivo es que a través del taller de hoy seáis capaces de llegar mucho más lejos con vuestras descripciones. Así que nada, os animo a que realicéis este taller sobre las descripciones y también los ejercicios que en el planteo porque seguro que os ayudarán mucho a mejorar.